Ayer participamos del Congreso Nacional de Setera, donde por unanimidad se definió el no inicio del ciclo electivo el lunes 26, precisamente porque 13 de las jurisdicciones, del total de las jurisdicciones del país, comienzan el ciclo electivo el lunes 26. Por lo tanto, comenzamos un año que va a ser muy conflictivo, precisamente en tanto y en cuanto no tengamos respuesta del Gobierno Nacional a la apertura de la paritaria nacional docente en los términos en que hay que abrir la paritaria nacional para resolver cuestiones muy importantes como, por ejemplo, el fondo compensador para las provincias que lo requieren, el salario mínimo garantido para todos los docentes del país, partidas de fonía y conectividad, así como también la necesidad de mejorar esos ítems. Y lo que se votó ayer por unanimidad es un plan de lucha que comienza este 26. ¿Entienden que la convocatoria para el día martes es una estrategia del Gobierno Nacional para intentar frenar esta medida de fuerza del lunes? Es, al menos, rara, porque, bueno, no se convocó en los términos correspondientes, pero aparte había un llamado a la apertura de la paritaria desde mucho tiempo atrás, no a un día del inicio del ciclo electivo, y lo que nosotros siempre vamos a decir, tenemos toda la voluntad de diálogo. Hay que ir a esa mesa, vamos a ir a esa mesa, nos vamos a sentar, porque, de palabras de nuestra compañera secretaria general, Sonia Leso, las y los docentes del país queremos iniciar el ciclo electivo, queremos comenzar las clases, pero se tienen que garantizar las condiciones para que esto ocurra. Ya en muchas provincias hay docentes que no han cobrado el fonía y la conectividad, ya hay provincias que no recibieron el fondo compensador y este mes no van a poder pagar esa diferencia que aporta Nación, que son unos 50.000 pesos, y si a ese dinero le restamos el aporte de un doble turno por fonía y por conectividad, ya hay docentes en nuestro país que a fin de mes van a cobrar 200.000 pesos menos. Rosana, ¿qué va a pasar el día lunes en la provincia de La Pampa? Porque recordemos que en nuestra jurisdicción las clases inician el primero de marzo, pero las docentes ya están yendo a los lugares de trabajo. ¿Qué va a pasar aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, UTELPA convoca un paro nacional, estamos trabajando en las escuelas, estamos recorriendo las escuelas, y bueno, para que se adhiera a este paro nacional vamos a hacer una concentración en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana aquí en Santa Rosa el día lunes, y las y los invitamos a que nos acompañen y a participar. Última, Rosana, y tiene que ver con cómo sigue el plan de lucha. Digo, tenemos esta medida de fuerza el día lunes, que pasa el martes, miércoles, y hasta el día primero, que aquí comienzan las clases. Vamos a tener una reunión, un plenario de secretarios generales en CETERA el miércoles, y ahí se seguirá definiendo de qué manera vamos a continuar con este plan de lucha, qué estrategias nos vamos a dar para seguir visibilizando la situación, para seguir conversando con la comunidad. Porque no solamente es el reclamo del salario docente, acá se está reclamando también el financiamiento necesario para la copa de leche, el refrigerio, para los alimentos, para las y los estudiantes, infraestructura escolar.